Los dirigentes del PRI y del PRD Guerrero pidieron al presidente de la República sacar las manos del actual proceso electoral al asegurar que no ha sido parcial en sus comentarios durante la mañanera y por el contrario se ha dedicado a emitir comentarios a favor del excandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Desde Chilpancingo en conferencia de prensa, tras culminar la firma de la iniciativa 3 de 3, los dirigentes de la coalición PRI-PRD cuestionaron que el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, recientemente pidió a los gobernantes de los 15 estados donde se renovará la gubernatura respetar la veda electoral y él no lo esté haciendo. Mientras tanto, el dirigente del PRI, Héctor Apresa Patrón, aseguró que las intervenciones del presidente a favor de su partido se deben a la caída de Morena en la preferencia del electorado. En el PRD y en el PRI estamos transitando con un candidato que está en contacto con la gente, que está en contacto con la ciudadanía, que está escuchando a la gente, que está atendiendo sus necesidades y construyendo alternativas de solución conjunta. En el mismo sentido, Alberto Catalán Bastida acusó que en el Poder Legislativo también se hace campaña a favor del excandidato de Morena, a quien por cierto le fue retirado su registro por no entregar su informe financiero de pre-campaña, asegurando que Alfredo Sánchez Esquivel ha usado el Congreso local para hacer campaña política a favor de Salgado Macedonio. Hoy la situación ha cambiado mucho. La tendencia de la preferencia ciudadana ya no está con Morena. La ciudadanía sabe muy bien por qué. Porque Morena le ha fallado al pueblo de México, al pueblo de Guerrero. Morena dejó de convertirse en la esperanza de México para convertirse en el desastre de México y en el desastre de Guerrero. Ambos dirigentes aseguraron que esté o no Félix en la boleta de Morena, el próximo 6 de junio en la alianza va por Guerrero, resultará vencedor Mario Moreno Arcos. Con nuestras estructuras y no tenemos duda de que el próximo 6 de junio esté o no esté Félix en la boleta electoral, nosotros nos vamos a alzar en el triunfo. Por último, hicieron un llamado a los funcionarios federales y del Poder Legislativo a mantenerse al margen del proceso electoral y que sean las autoridades correspondientes las que determinen la situación jurídica del senador con licencia. Para Sur TV Noticias informó Diana Morales.